Volvemos con personajes made in Spain Y volvemos bien fuerte Porque madre mía, ¿cómo está la sociedad española? Nos están dando por todas partes Pero por suerte no todo es malo Algo bueno es que nos están aportando un montón de personajes increíbles Auténticos españoles de charca Aguafirulos de pata negra Este país es increíble Tanto políticos como gente de la calle Hoy le alía todo Cristo Así que si te mola este vídeo déjame un super like Y sigamos a 2000 y seguiré con esta gran sección Que estoy seguro y confío en este país de que saldrán más personajes Además no olvides de suscribirte aquí abajo Para no perderte ningún capítulo Y dicho esto vamos con el vídeo Respondo a este comentario ¿De qué forma podemos aprovechar nuestra sangre menstrual? La primera Échasela a tus plantas Diluye tu sangre con un poco de agua Si puede ser sangre fresca Y échale esa mezcla a tus plantitas Segunda cosa Puedes dibujar con ella Puedes hacer un dibujo así O simplemente hacer un oráculo Con tus manos o con tus dedos Y dejar que fluya tu intuición Tercera cosa Coge un pincelito Y hazte una pintura ritual O también puedes hacerte una mascarilla completa Cuarto Tu sangre es muy cicatrizante Y contiene muchas células madre y nutrientes Por lo tanto puede ayudar Con acné Manchas en la cara Y heridas Y quinto Haz una siembra de luna Puedes llevar esta sangre Diluida en agua O tal cual está A la tierra A tu jardín A la montaña A donde sea Y entregársela como una ofrenda A la gran madre ¿Por qué cojones Me habré puesto a grabar hoy? Pintarte la cara con la sangre menstrual Que te quita los granos ¿Quieres dejar de parecer una paella? Pues dile a tu madre Que te dé un poco de sangre Vaya dato perturbador Pero no sé que me perturba más La compañera o la que le ha puesto el comentario Hola ¿Hay alguna manera de aprovechar la sangre menstrual? ¿De qué manera? Gracias Empezamos el capítulo jodidos Las patatas que vienen de Francia Con la excusa de que tienen que cruzar la frontera Pasan por rayos Entonces Te está mandando una vibración muy distorsionada Cuando tú las estás ingiriendo Entonces me dicen No Enrique No Es que tú solo compras las de aquí Las de España Para que no estén radiadas Es así de sencillo Y si son las de tu huerto Ya no te quiero contar Exacto Ahí ya tienes Vibración Y si ya cogiste tú los esquejes Y los acaricias Como hago yo Acaricias a la patata por ejemplo O al árbol Le dices que lo quieres Le dices que lo amas Le dices que tú Que me ayuda a estar equilibrado mentalmente Y que sé que me protege de las frecuencias De por ejemplo las antenas De los móviles De los cinco gatos Seis gatos De todo lo que haya De los cuatro gatos Cualquiera ¿Sabes? Pero ellos te amparan De hecho cuando hicieron toda la reforma ahora Quien lo sepa Las microondas de los cinco gatos Hay que quitar los árboles Porque los árboles Te amparan de esa frecuencia concreta Y por eso tuvieron que cortar Todos los árboles Allí donde están puestos Los cinco gatos Porque los árboles Impide Que esa frecuencia Se transporte Y necesitan repetidores Cada muy poco tiempo Por eso están Normalmente En los postes de la luz O en los semáforos Como mucho de distancia ¿Qué cojones acabo de escuchar? El compañero nos está contando Que hay que acariciar a las patatas Y meterles la pija Haces delicioso con el árbol Porque así te va a proteger De las frecuencias de las antenas Ya me imagino A los seguidores De este compañero En el pasillo De la verdura del Mercadona Acariciando una luvia verde Hemos entrado un poco En la zona conspiración Tranquilo que tengo más Existen los duendes Sí Pero eso están en otra dimensión Pero comparten Densidad con lo nuestro ¿Sabes? Es decir En mi jardín por ejemplo Te pondré un caso En mi jardín Hay gnomos Hay gnomos Pero no los puedes ver Claro Pero si eres perceptivo Puedes oírlos Y te hablan Claro Entonces yo ¿Sabes que hay gnomos? ¿Por qué los escuchas? Y también por la influencia que tienen También mi novia También es bastante perceptiva Ella sí Y en los sueños Cuando llega a estar Dos superiores de conciencia Gracias a nuestra glándula pineal Pues puedes hablar con ellos Yo me parto los cojones Que este tío Habla con David el gnomo Que está en su jardín Me cago en la cona El jardín de este tío Debe ser un cachondeo Que te cagas Hablando a los árboles Escuchando a los gnomos ¿Qué clase de canutos Ha tenido que fumar Para escuchar gnomos? Pero quiero joderos un poco más Atención que aparece Mr. Tartaria Joe Biden murió Hace mucho tiempo Tuvo una gran enfermedad Cáncer Y milagrosamente Resucitó Y no murió Murió Joe Biden En ese momento Su cuerpo está muerto aquí Pero su alma astral Está trabajando en un limbo Que nada tiene que ver Con el nivel de monotipo Para irse a otros lugares mejores Entonces ves que Por un sistema de energías Utilizando unas piedras Y una energía de dichas piedras Y el poder de varios seres Que no son humanos Tienen la capacidad De transformar Esa alquimia De almas De uno a otro Ese cuerpo muere Y esa persona aparece En otro cuerpo Ahora hemos hablado mucho De la reina Isabel de Inglaterra Ella ha podido hacer Porque yo creo saber Hasta donde está ahora El cuerpo de la reina Isabel de Inglaterra Pero que cojones vas a saber Donde está el cuerpo de la reina Isabel de Inglaterra Y saber si eres de terraza Tira por ahí hombre Pero habéis escuchado bien Lo que ha dicho Joe Biden la palmó Pero resucitó Ahora Joe Biden es Jesucristo Tengo que reconocer Que Joe Biden Lo vio un poco muñeco Pero decir que resucitó Y que ahora está trabajando En el astral Con el alma Y no sé qué Ha metido las palabras Piedra y alquimia Y se ha quedado tan a gusto Pero bueno Tú eres tonto Si veo que este vídeo tiene mucho Apoyaré un vídeo especial Sobre estos dos El de los gnomos Y Mr. Tartaria La gente está súper vacía Súper encerrada Súper arrogante Súper tacaña Y imposible conocer aquí Las personas Que quieren tener pareja Para toda la vida Y eso es súper triste Hoy en día Que estamos viviendo En esa ciudad de mierda Que se llama Barcelona Y eso no me gusta para nada Porque la gente está así No sé en qué mundo vive Es imposible dessocializarse aquí Imposible dessocializarse aquí En esa ciudad de mierda Y eso repito Y digo la verdad Simplemente De todo mi corazón Porque estoy ya harto Hasta cojones De verdad Y en las aplicaciones Como Tinder Bumble Y otras tonterías Como Badoo Es imposible conocer a alguien Imposible Porque la gente está Súper creída Publica solo sus fotos Sus instas Y cree que son diosas Pero para nada es Para nada Y eso es triste Súper triste Y odio esa ciudad De verdad No me voy de aquí En ningún lado Ningún lado Me voy de aquí Pero Necesito que cambie Esa cosa una puta vez Ay que me da algo El compañero Guidi Se queja de Barcelona Porque no liga He probado Tinder Badoo Bumble Y no la meto Ni en el enchufe Compañero Pues igual el problema Lo tienes tú ¿Qué culpa tiene Barcelona? Es que está indignadísimo Pero mi parte favorita Ha sido esta Porque estoy ya harto Hasta cojones De verdad Si alguien de Barcelona Está viendo este vídeo Que ponga en los comentarios ¿Qué le dirías al amigo? Pero sigamos con Barcelona Bueno voy a grabar un vídeo Porque lo que está pasando En Barcelona Me parece surrealista Estamos delante Del Hotel Mandarín Aquí en Paseo de Gracia Y Todo el mundo Está esperando a alguien Pero nadie sabe A quién espera Do you know Who is going to come out here? No Ni idea No ¿Tú sabes a quién Quién va a salir? No Yo no sé ¿Tú sabes? ¿Sabes a quién? Ni idea Nadie sabe O sea es una puta locura Esta es la sociedad Donde vivimos ¿Tú sabes? Yo lo sé todo Ni idea ¿No? ¿Alguien sabe Quién va a salir Por esta puerta? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe Who is going to come out? No No Nobody knows This is the society We live in Yeah This is the fucking society We live in Crazy Este vídeo más que hacerme gracia Me da mucha pena Porque es que Es el claro reflejo De cómo está la sociedad Están todos agilipollados Están perdiendo Minutos de su vida Para ver a alguien Que ni siquiera conocen Y que no saben Quién va a ser Para una foto Para un autógrafo ¿Cómo se puede ser tan imbécil? Pero lo peor Es la gente A la que le preguntan Que dice Buah No sé Y no te da vergüenza cabrón El futuro va a ser como un culo peludo ¿Cuánto mide el sol? El sol no mide, el sol no mide El sol es una, es una, es un El sol es una, es un planeta Solar, o sea, es un planeta Tú no puedes medir cuánto mide el sol Porque nadie ha pisado el sol Para comprobar cuánto mide Solamente vemos el sol desde lejos Pero nadie lo ha visto desde cerca porque quema mucho Entonces no puedes saber cuánto mide el sol, básicamente Puedes saber Más o menos El tamaño, pero no puedes saber exactamente Los centímetros que mide ¿Tú eres un normalo? ¿Qué te pasa aquí, tío? Os lo digo en serio, es imposible ser más imbécil Espero y deseo que este compañero haya dicho eso Para hacerse viral y hacerse famoso Tampoco lo entiendo, pero si lo dice en serio Tiene menos luces que un puto sótano Verás primero las letras S, E, A T, P U, L O, R, D Y las pistas son Enterrador e infiel Pilar Sepultador Y putero Pues No era putero la palabra que buscábamos Era adultero Gente, no puedo, eh Es que también la pista de infiel equivocaba un poco Lo que pasa en estos reality shows de la televisión son increíbles La gente suelta cada parida que no nos opanda Pero ahora vamos a escuchar una cosa sorprendente de un político Bueno, de un ex político ¿Recuerdas tu primer beso? Sí ¿Con quién fue? ¿Cómo fue? Con, sí Jugando a O sea, dejando las primas aparte Que eso yo creo que juega en otra liga ¿Cómo? Dejando las primas aparte Pablo Iglesias inventó la frase de Cuanto más prima, más se la rima ¿Hay algún político que sea normal? Es que no encuentro ninguno, tío Todos tienen algo extraño Todos ocultan alguna movida Pero vamos a pasar con mi político favorito El bris es complicado Y ahora ya las máquinas ya nos ganan a todos Vamos, estamos perdidos Pues no, no Oye, no podemos renunciar a eso Y tenemos que fabricar máquinas Que nos permita seguir fabricando máquinas Porque lo que no va a hacer nunca la máquina Es fabricar máquinas A su vez, ¿no? Esa batalla La tiene que ganar el ser humano En cualquier caso Las máquinas fabricadas por los humanos Nos facilitan muchas cosas en la vida Es un genio Tenemos que fabricar más máquinas Que fabrique más máquinas Pero nunca las máquinas Podrán fabricar más máquinas Es que las soltaba Y se quedaba tan a gusto Sinceramente Echo de menos estos momentos, tío Los políticos ya no dicen cosas graciosas Por lo menos antes te descojonabas de vez en cuando Pero atención a lo que vais a ver ahora Voy a decir una cosa de Tiago Mota Por la cual ya no puedes ser entrenador del Barça Ese día estaba yo en la sala viking Y lo voy a contar Lo voy a contar Tiago Mota, jugador del Barça Con Deco y compañía Que estaban en la sala viking Cogió un extintor Y lo roció Creyéndose que era gracioso Por toda la sala Había gente asmática A punto de ahogarse ese día Y un grupo de karatekas Que lo querían matar Y esto pasó con Tiago Mota Increíble La sala viking Tiago Mota echando un extintor por ahí Gente asmática palmándola Y de repente aparecen unos karatekas Esta mierda es buena Os lo digo en serio Tiene mejor guión Que las películas de padre No hay más que uno La sala viking ¿Qué demonios tiene que ser eso? Tiene que ser espectacular Pero lo de los karatekas Ha sido el mejor plot twist Que he visto en toda mi vida ¡Gorda, gorda, cabrona! ¡Hija de p***! ¡Maldita! ¡Tú muerto, cabrona! ¡Tú muerto! ¡Tú muerto! ¡Te cago ahí, tú muerto! ¡Tú muerto! ¡Tú muerto! ¡Cabrona! ¡Puto! ¡Cognuda! ¡Puto boracho que eres! ¡Te voy a denunciar! ¡Porque no te gastes! ¡Denuncia, denuncia! ¡Que es mentira! ¡Suelta la cartera! 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 De los vídeos más surrealistas que he visto en toda mi vida La carterista se pone una manta en la cabeza Y de repente empieza a bailar cuando le dicen que suelte la cartera ¡Pero qué cojones! Pero en este caso la carterista está como en pie De verdad, ¿qué está pasando en este país? Y le dice el tío ¡Cornuda! ¡Madre de Dios! Me río por no llorar, ¿eh? En verdad es muy triste Pero quiero acabar el vídeo con buen sabor de boca, ¿no? Tu cuerpo también son las orejas Las axilas El ano Los testículos La vulva El ombligo Todas son partes nuestras Entre nosotros ¿Cuántos aceitan? El ano Pero si es la parte que más está expuesta A las acideces ¿Y sabés qué? Hay que aprender a aceitarse el ano Porque tiene una relación directa Con el dinero Así que mis amores Culito aceitadito Billetera gordita Os lo juro que estoy llorando Tío Que demonios Culito aceitadito Billetera gordita Esta compañera nos está contando De que somos pobres Porque no nos damos aceite En el culo ¡Ah! Pero ya he tenido suficiente por hoy Si veo que le dais muchísimo Apoya a este vídeo Y llegamos a dos mil super likes Subir el siguiente episodio Que aún tengo material Y además No olvides de suscribirte aquí abajo para no perderte el próximo capítulo Además puedes seguirme en Instagram donde estoy súper activo y contesto a todo el mundo Pero antes de que termine el vídeo Quiero mandar un pedazo de saludo y agradecer a los miembros del canal por todo su apoyo Y así que dicho esto, Pau Pau se despide y nos vemos en el próximo vídeo